Con esas imágenes maravillosas, y con el Peugeot 2008 DKR, que se va hacia el left, dice, esto beneficia mi confianza, estoy varios minutos adelante, por supuesto que se puede complicar, pero estoy haciendo lo mejor de mí, y claro que lo está haciendo, está haciendo rugir al León en las alturas, y Stefan Peterhansel, que dice, tenemos mucha carrera fuera del equipo, pero adentro del equipo también, una victoria por pocos segundos, se refería a la etapa de ayer, es muy importante para nosotros. Este es el mejor mini en carrera. No parece fácil este año ganar algunas atacas, pero bueno, veremos qué es lo que pasa con el Dakar, él siempre con la sonrisa, pero está claro que con sus declaraciones, es taxativo este año, habla sencillamente de que no pueden alcanzar a los Peugeot, al menos hasta ahora. Ahí vemos las imágenes de cómo dejaban los vehículos en el sector del parque cerrado, allí está Nacer Alatillá, Matías Baumel, su navegante, intercambio de opiniones, Roby Gordo, en el californiano. Bueno, un poco de extensión para estos hombres, antes de encarar hoy la etapa 5, cerrando también la etapa maratón para ellos, que fue con 327 kilómetros de especial, para todas las categorías, lo previsto originalmente, después se modificó sobre el final. Pero miren, de qué forma estaban los fanáticos cerca de sus ídolos. Mucho público, mucho calor, y ahí Sebastián Nurep, que otra vez señala que vamos a tratar de hacer la primera especial fuera de pista real, es decir, fue el off-road, la primera etapa off-road. No sabemos usarla todavía, espero que lo haga bien, eso lo decía antes de largar, y vaya si lo hizo bien, ganó la etapa precisamente. Mucha confianza en su navegante Daniel Elená, el hombre que siempre lo acompañó en el Rally Mundial. Cuando supimos que esta iba a ser la dupla, dijimos, qué extraño que Sebastián Nurep no optó por un navegante de experiencia lacariana, como sí lo hizo Mico Girbonen, que lo tiene a Michel Perin de navegante. Sin embargo, no le erró, Nurep se conoce de memoria con Daniel Elená, y Elená está demostrando también sus condiciones como navegante, no solo en el Rally, sino también en el Rally Raid. Aquí vemos imágenes de esta etapa número 5. Robbie Gordon tuvo un comienzo bastante rápido con su máquina, con su Gordini. Este sudafricano con la Toyota empujando también atención con Lerón Poulter, porque se está afirmando entre los mejores. Efectivamente, es la primera Toyota, está en la quinta colocación en la clasificación general, está delante de Ginel de Villiers, y tal la característica de los pilotos y del rendimiento de las Toyota Hilux. Siempre parejos, siempre regulares, siempre cerca de la punta, pero le falta siempre ese salto de calidad para llegar precisamente al liderazgo. Quien tuvo inconvenientes y se retrasó fue Cyril Desprez, que desapareció de los primeros lugares, perdió más de una hora y media y ahora está sumamente retrasado. El francés estaba en el séptimo lugar, venía bastante firme con su Peugeot DKR, fue el primero en tener problemas eléctricos y hay que ver si esto no afecta a sus compañeros. Ahí está la Tijá. Estaba mostrando su impotencia dentro de lo que es el equipo Mini, considerando que ha sido el ganador del año pasado, y que Mini era el equipo a vencer. Y ahora la Tijá está en la cuarta colocación, no está lejos, está a 14 minutos y 16 segundos, pero su impotencia queda demostrada en el que dice, aceleré todo lo que pude y no tengo maneras de alcanzarlos. Y a su vez uno lo ve a Sebastián Loeb bajarse del auto como si estuviese tomando un café en el centro de la ciudad y parece que estuviera todo absolutamente controlado, al menos hasta ahora. La diferencia de Loeb con su escolta Stefan Peterhansel es de 7 minutos 48 y respecto a Sainz, 13 minutos 26. Los tres primeros Peugeot. ¿Cómo cambió la escenografía ahora que nos propone el Dakar? Realmente estamos viendo imágenes fantásticas. Orly Terranova se recuperó en esta jornada, ya está décimo segundo el mendocino del Mini. Y detrás de Miriano Espataro, los dos argentinos, Espataro con el Renault Duster. Es el undécimo mejor argentino en carrera hasta aquí. Y Sebastián Loeb liderando con el Peugeot 314, que lo identifica junto a Daniel Elena. Han ganado su tercera etapa en lo que va de la prueba. Lideran la general delante de Peterhansel y de Carlos Sainz. Al atillá en el cuarto lugar, Lerón Poulter, Gyril de Villiers, Nico Girbonen, Bernal Tembrinke, Vladimir Basilev y Yacet Al-Raski. Los 10 mejores de esta prueba. Hoy está otra vez Sebastián Loeb, que insisto, no deja de llamar la atención todo lo que está haciendo y con la tranquilidad con que lo toma. Ganó la etapa segundo Sainz, Peterhansel tercero. Al atillá cuarto, Lerón Poulter en el quinto lugar en la etapa. En la general, Lidera Loeb, como ven ustedes, junto a Daniel Elena, segundo Stefan Peterhansel, 7'48 la diferencia, tercero Carlos Sainz. A 13 minutos y fracción cuarto, Nacer Al-Atillá, el mejor mini. Y quinto, el mejor Toyota, el sudafricano Lerón Poulter. Taser. Taser.